Y ahora vamos con Inanna. Inanna, hasta aquí hemos hablado un poco de mitología, pero sobre todo quiero que os quedéis con la parte más simbólica, con la parte icónica de lo que estamos contando, porque este sí que es el primer relato que se conoce. Ahora ya sí que vamos a hablar de mitos de verdad. Hasta ahora hemos visto lo que eran las cosas, pero el ser humano, digamos, que ha ido avanzando en el tiempo y de repente descubre la escritura, entonces todos estos relatos que ya se iban contando en el fuego unos a otros, los ponen por escrito. Bueno, pues el primer relato que se pone por escrito de una diosa es el de Inanna. ¿Qué hace Inanna? Bueno, aquí se la presenta como reina de la noche, pero es mucho más complejo. Importante, bueno, las lechuzas que son de la noche, pero estos leones de aquí. Inanna se enamora de un tío que se llama Dumuzi. Y entonces se casan, no solo se casan, es que se casan porque su boda, que es lo que se llaman los matrimonios sagrados o la erogamia son fundamentales, porque fijaos lo importante que es, ¿no? Ella se tiene que quedar embarazada, la diosa se tiene que quedar embarazada para que el ciclo de la vida siga funcionando. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene que ir al infierno, a sus cosas, entre otras cosas, porque tú una hermana en el infierno, en el Hades, en el inframundo, llamadlo como queráis, todos nos entendemos. Entonces cuando va al Hades, la hermana la traiciona. Entonces le hace todo tipo de barbaridades y al final la deja retenida y le dice que ya no puede salir del infierno. Entonces como ella va con una amiga, la amiga se escapa, porque no ha llegado a entrar, consigue escaparse, y entonces se lo dice al abuelo de Inanna. Le dice, oye, que tu hija, la del infierno, ha secuestrado a la otra. A ver qué hacemos ahora. Esto va a ser un desastre. Y entonces el abuelo entra al infierno y con unas comidas que él sabe que le tiene que dar, consigue sacarla del Hades. Pero ¿qué pasa? Que una vez que entras en el infierno, no puedes salir. Una vez que estás ahí dentro ya, amigo, no sales por muy diosa que seas. Y entonces llega a un acuerdo también. Dice, vale, te dejamos salir, pero a cambio tienes que poner aquí a otra persona, la que tú quieras. Claro, Inanna tiene un marrón, imaginaos, ahora a ver a quién elijo. Pero bueno, aquí la vemos saliendo del infierno. Entonces, ¿a quién elige? Cuando sale, se encuentra con que Dumuzi se ha sentado en su trono. Y esto es imperdonable. Dice, o sea, me voy tres días y tú te sientas en mi trono. ¿Pero qué está diciendo? Entonces, ¿a quién elige? A él, ¿no? Y aquí vemos cómo Dumuzi empieza a luchar contra un león y el león lo muerde en el cuello y lo desangra hasta morir. Y aquí entramos en contacto con los primeros sacrificios rituales documentados que se conocen. La diosa exige sangre. Pero al mismo tiempo, la diosa lo pasa mal. Porque claro, está sacrificando a su propio marido para que el ciclo de la vida continúe. Pero si no lo sacrifica, entonces ella se tiene que quedar en el inframundo y lo pasaremos mal todos. Con lo cual, este sacrificio, este primer sacrificio documentado a través de un mito, lo que nos está diciendo es que para que todo fluya, aquí la sangre tiene que correr. La sangre tiene que correr. En los primeros enterramientos, en los de hace 100.000 años, 80.000 años, los enterraban con ocre, la tierra roja. Porque de alguna forma ellos sabían que la sangre es la vida. De hecho, la campaña de la Cruz Roja siempre es la sangre es la vida, dona sangre. Drácula decía, la sangre es vida, por eso necesita alimentarse de la sangre. Con lo cual, ¿qué habían detectado ellos? Que si tú te desangrabas, te morías. Y al mismo tiempo, la sangre era el alimento de los dioses. Y a partir de ahí, pues empieza a haber una serie de ritos. Bueno, Dumuzi acaba en el infierno, como se merecía, por usurpar el trono. Y aquí lo que están haciendo los dioses del inframundo es torturarlos. Porque no solo te vamos a dejar que te mueres, que encima ha sido malo, amigo. Y aquí lo que vemos es a Inanna dominando otra vez al león. Con lo cual, la diosa domina al león. La luna controla el símbolo solar por excelencia. La luna, la mujer, sigue controlando al hombre. Están pasando muchas cosas aquí. Esto si es mesopotámico, quiere decir que ya estamos en un paleolítico muy avanzado, en el que el ser humano ya necesita vivir encerrado en las ciudades. ¿Por qué necesita vivir encerrado en las poblaciones? Ciudades, ciudades, pueblos, llamadlo como queráis. Porque hay mucha gente que empieza a descubrir que si se quedan en la ciudad, se quedan tranquilos ahí, están bien abastecidos, pero hay muchísima gente que no. O sea, el nomadismo sigue funcionando. La gente se sigue moviendo de aquí para allá. Entonces, cuando tú llegas a un sitio y dices, coño, mira qué tienen aquí. Si es que esto es el paraíso, pues te quieres quedar. Entonces, ¿qué hacen los que están dentro? Que han estado currando todo el año para tener la cosecha a punto. Hay dos opciones. Venga, a esto le vamos a dejar, que son amigos. Venga, te dejamos. Pero esto empieza a crecer. Y llegan otros también. ¿También se quieren quedar? También. ¡Joder, madre mía! ¿Dónde metemos a tanta gente? Y ya el cuarto grupo dice, lo siento mucho, pero aquí no puedes entrar. En el momento en que uno quiere comida y el otro no se la da, ¿qué pasa? Que surge la violencia, lógicamente, porque unos quieren comer y los otros no. Entonces, el ser humano empieza a meterse en guerras para la subsistencia. Es la primera vez en la historia que de verdad se documenta que hay guerras para poder comer. Y esas guerras transforman absolutamente todo, todo, toda la sociedad, toda la cultura, todo. Lo va a cambiar absolutamente todo. No es la agricultura. Es el momento en que un grupo tiene que proteger lo que ha cultivado de los que vienen a llevárselo. Ahí surgen los ejércitos. Cuanto más profesionales seamos, más posibilidades tenemos de ir a rapiñar al vecino. Cuanto más profesionales seamos, más posibilidades tenemos de defendernos. Empiezan a surgir las ciudades amuralladas, empiezan a surgir los ejércitos y empiezan a surgir los generales. Estos generales le dicen a la sacerdotisa, oye, que tú mandas mucho, yo también quiero mandar. Y entonces empieza a haber este tipo de matrimonios entre los generales y las sacerdotisas. Esta historia, lo que nos está contando, es que cuando empezaron este tipo de historias, todavía las mujeres seguían gobernando de una forma o de otra. Digo gobierno, pero igual no es exactamente gobierno. A lo mejor hablamos de poder, pero tampoco eran exactamente relaciones de poder. Pero la que cortaba el bacalao seguía siendo la mujer. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto es maravilloso. Esto es el relieve. Aquí están haciendo sacrificios rituales porque tienen que regar. Es decir, ya estamos hablando de sacrificios reales. Las diosas sacrificaban a los hombres, pero no valía cualquier hombre. Tenía que ser el mejor hombre, el primogénito. El primogénito, igual que las primicias, se tenían que entregar a la diosa. Y en este momento los ritos tenían que ser de sangre. ¿Por qué? Porque la diosa se alimentaba, y la diosa y los muertos, especialmente los muertos, se alimentaban con la sangre. Aquí vemos ya cómo, bueno, hay diferentes tipos de rituales. Aquí están sacándole el corazón, aquí le cuelgan un palo y le están haciendo heridas para que riegue bien la sangre. Aquí, bueno, esto es egipcio. Esto hay quien dice que es Osiris, que era la primera momia, y que le estaban haciendo sus cositas. Pero hay quien dice que no, que aquí tiene una pierna levantada. No, no, que esto te está hablando también del mismo sacrificio. Vamos a ver, es que los egipcios también sacrificaban, aunque fueron los primeros que dejaron de sacrificar. Aquí vemos incluso el sacrificio a Din. O sea, ya nos vamos al centro de Europa o al norte y siguen sacrificando. O sea, que el sacrificio era global. Y aquí estamos en Mesoamérica también. Pero aquí sí que vemos que no es tanto que se morían, o sea, que había que matarlos, sino que ellos mismos se practicaban heridas para poder sangrar y para poder alimentar a la diosa. Y aquí tenemos a Cibeles y diréis, ¿qué pasa? Más chulo que un ocho. Ya está David hablando de Madrid. Bueno, pues sí. Cibeles tiene un detalle que pasa desapercibido, que es este señor de aquí. Este señor de aquí se llama Atis. Atis es otro dios que está documentado, que también tiene relato. O sea, no solo tenía ritual. Bueno, perdón, una cosa muy importante que se me ha olvidado deciros con Inanna. Con Inanna también están documentados los ritos. O sea, ya es la primera vez que tenemos la imagen, el icono, que tenemos el mito, es decir, el relato, pero sabemos lo que hacían es que para poder mover a la diosa, estos sacrificios rituales se hacían a través de una especie de drama sagrado, de una representación del drama de la diosa. Es decir, se hacía una comitiva, ahí iban tocando la flauta, iban tocando palmas, con lo cual todas las artes empiezan a tener relación con esta especie de objeto simbólico, con este pensamiento simbólico o con este pensamiento ya podíamos decir que religioso. Entonces iban bailando y iban haciendo sus cosas y al final de la procesión lo que hacían era que se cargaban al tío, lo sacrificaban, lo sangraban bien para que pudiese regar bien la sangre y tuviese alimento la diosa, pero automáticamente había que volver a casarla. Entonces en esa misma ceremonia se le casaba con un señor jovencito, guapetón, a ser posible, que iba muy orgulloso y muy satisfecho a casarse con la diosa sabiendo que durante un año iba a vivir como un rey, nunca mejor dicho, pero que al año iba a morir sacrificado y esto lo hacían absolutamente orgullosos del papel que desempeñaban para que todo siguiese fluyendo. Entonces llegamos a Atis. El culto de Atis y de Cibeles es tan antiguo, no hay quien dice que Atis es la primera diosa que de verdad se manifiesta, era un meteorito negro y entonces los romanos a través de una movida lo que hacen es llevársela a Roma y la visten, le hacen como un cuerpo porque era un meteorito negro y en la cara le ponen la cara, o sea, le ponen el meteorito. Entonces era la primera diosa con cara negra. Esto luego en el desarrollo posterior evolucionó hacia las diosas, hacia las vírgenes negras que también son súper interesantes pero nos salimos del tema. Bueno, estábamos con Atis. Cibeles lo que le pide, bueno, el mito lo que dice es que hay muchos mitos pero hay una versión maravillosa que lo que dice es que se enamoran, se casan, son súper felices pero hay amigo es que a Atis le gustan mucho las mozas y entonces conoce a una ninfa se la tira y encima se la tira en el templo de Cibeles. Entonces Cibeles, bueno, le monta un pollo que para qué lo sacrifica y lo planta en un pino pero antes de eso Atis ha arrepentido lo que hace es ¡zas! cortarse los genitales. Aquí vemos distintas representaciones de Atis veis que es un dios que se representa al lado con el gorro fricio que era el gorro de Cibeles y ha abierto así un poquito de pierna porque ya se ha ya, bueno, se ha castrado se ha quitado lo que le sobraba. A ver, aquí tenemos un momento del sacrificio también porque no, aquí vemos a las Cibeles que si veis está montada en el carro y aquí vemos a Atis que están a punto de sacrificarle de cortarle lo que le tienen que cortar. Se sabe que los sacerdotes bueno, el culto de Atis no se conoce muy bien el original que es de como hace cuatro mil quinientos años más o menos está más o menos documentado porque hay un documento en el que firman diciendo y esto lo juramos por Atis ¡bien, jor! Entonces ya está ya está ese documento ratificado por Atis pero sobre todo lo conocemos porque a Roma llega en el año sesenta setenta antes de Cristo y entonces los romanos se vuelven locos con estos ritos y entonces empiezan a hablar de ellos porque los sacerdotes de Atis en Roma para poder mantener y alimentar a la diosa Cibeles lo que hacían era bueno, se cortaban todo y al final muchos se acababan castrando o sea, la castración era como el objetivo último de los sacerdotes de Atis y aquí lo tenemos pues de una forma un poco andrógina ¿no? es como ahí parece que el chiqui tiene algo pero no se sabe muy bien si lo tiene o no lo tiene pero parece mucho más una mujer que un hombre y o no 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 j